Hola, hoy hablamos del metrónomo interactivo. El metrónomo interactivo es un programa de entrenamiento, es una herramienta tecnológica para ayudar a personas con dificultades en la memoria, la atención, la coordinación y la planificación motora. Consiste en un software que emite un sonido de forma repetitiva, lo que comúnmente conocemos como un metrónomo. La persona tiene que pulsar un interruptor al mismo tiempo que el sonido, entonces se llama interactivo porque la persona a la vez recibe un feedback visual y auditivo, es decir, está haciendo bien o no, es decir, si está yendo muy rápido, si está yendo muy despacio, etcétera, etcétera. Existen diferentes interruptores y por eso las posibilidades son muchas. Existen interruptores, los corrientes de mano, existen los interruptores de suelo, que son estos de aquí, existen también incluso los interruptores de lengua. De esta manera y con la variedad de interruptores que hay, se nos pueden ocurrir actividades infinitas. Lo utilizamos para trabajar la precisión de los movimientos muy necesarios para el habla, para por ejemplo la escritura y funciones ejecutivas como la inhibición también, sobre todo porque requiere de una precisión al milisegundo. Además, el metrónomo interactivo ayuda a personas mayores a recuperar después de un ictus o cuando hay Parkinson y para la prevención de caídas. En TopTerapia tenemos la oportunidad de poder dar el metrónomo interactivo para trabajar en casa. Para cualquier información, tome contacto con nosotros.